la revisión del día, o quizás la sesión gratuita. Tenemos un buen punto de tiempo ahí, entre las 4.30 y las 6.30, así que podríamos sacrificar algo de eso, una discusión general, así que no tenemos toda la noche. Entonces, vamos a tener una noche especial, una velada especial, porque vamos a mirar películas. Bueno, por favor, queremos palomitas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver la película de Fanny y después Jorge nos hablará mañana a las 4.30 o quizás un poco más tarde, depende de si podemos cumplir con el horario que nos darán mañana, según las ponencias y si estamos atrasados o no. ¿No escuchaste? ¿La traducción estaba funcionando? ¿No? Uno o dos, ¿está funcionando en español, sí o no? ¿Se escucha bien? Bueno, decía simplemente que esta noche vamos a tener películas y que Jorge quizás, bueno, esto está previsto para mañana, a las 4.30 más o menos. Buenas noches. Bueno, el documental que vamos a ver se trata de cómo se cría un niño indígena de la selva. Entonces, vamos a ver cómo el diálogo que hay entre los niños y el abuelo o la mamá con el bebé, cómo se va dando la palabra de consejo, porque para nosotros el documental se llama Come Urue, y come es persona, urue es hijo. Entonces, el hijo de la persona, si se hace una traducción literal. Pero para nosotros es, pues tiene otro significado. Entonces, es el valor de la vida humana desde que se engendra el niño y de acuerdo a sus etapas se va dando las enseñanzas. La que vamos a ver es la primera etapa de la enseñanza, de la conexión del niño con la madre, con el abuelo. O sea, es cuando él empieza a recibir la palabra de consejo que nosotros llamamos Yetara Wai. Entonces, a nuestros niños y a nosotros nos forman desde que estamos en el vientre. Se nos hace un cuidado especial que se llama dieta, pero no dieta para adelgazar, sino la dieta de no usar las malas palabras, de no comer comida que no sea sana. Por ejemplo, una madre no puede comer comida, digo, comer animales, carne de animales grandes. Entonces, es todo un ritual que se da al niño, un cuidado ritual que se le da al niño para que sea una buena persona que no tenga problemas y conflictos en su vida personal y en la vida colectiva ni hacia afuera. Entonces, después de que el niño pasa una etapa, como 12, 14 años, pasa ya bajo la responsabilidad del, si es niño, del papá, si es niña, de la mamá. Entonces, ya viene otro tipo de enseñanzas de cómo cuidar el cuerpo, porque es un cambio de cuerpo, o sea, de la funcionalidad biológica del cuerpo, esa etapa es otros consejos. Y después, como de los 18 años, ya se empieza a formar, si es hombre y quiere formarse a ser chamán, a ser cantor, a ser médico tradicional, se le empieza a formar a cada uno de acuerdo a, pues digamos, a lo que los abuelos le ven en su aura, en su ser, para qué puede servir a esa persona. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo el abuelo enseña a través de, ay, cómo se podría llamar eso, metáforas o qué sé yo. Por ejemplo, le hice al niño, porque es que los niños en la comunidad son más necios, ellos persiguen a los animalitos con caucheras, esos para matarlos, ¿no? Entonces, el abuelo, por ejemplo, le dice, cuando nace un niño, la lagartija se pone muy triste, porque pues su vida corre peligro, pero cuando nace una niña, la lagartija se pone muy contenta. Entonces, son, a través de esas enseñanzas, empieza a hacer ese relacionamiento de la vida con la naturaleza y con todo su entorno para mantener la armonía. Es una época muy linda, como ustedes lo van a ver, pues es un poquito como pesadito. Son varias, varios ejemplos que vamos a ver. Hay un ejemplo de un compañero Bora que ya falleció, pero le deja la palabra a la nieta, que me parece muy interesante porque él, siendo hablante de su lengua, siendo linaje de cacique, tiene toda su sabiduría, pero a la vez maneja lo que es el mundo occidental. Entonces, hacer esa lectura de los dos mundos es muy interesante y cómo dejar esa palabra a su nieta. Entonces, es como por ese estilo, este documental que vamos a ver. Y quiero aprovechar esta oportunidad, yo le decía esta mañana a Colín, del proceso que yo acompaño en Bogotá, porque ahorita estoy en Bogotá, estoy haciendo una maestría, y desde hace seis años tengo un compromiso con las mujeres indígenas que han sido desplazadas a la ciudad por el conflicto armado. Con ellas hemos ideado unas actividades que nosotros llamamos proyectos productivos con cultura e identidad, porque la idea es no perder el horizonte y tener el referente territorial a partir de las actividades que ellas hacen en Bogotá. Cuando las mujeres llegaron a la ciudad, pues mujeres que siembran, que están en la chagra, para ellas llegar a una ciudad donde le dicen se va mañana o mañana matamos a su familia, pues ese es un choque cultural gravísimo cuando ellas llegan a la ciudad. No saben hacer ninguna actividad que se hace en el mundo occidental, entonces es un choque gravísimo. Y nosotros recogimos unas familias, 21 familias inicialmente, y empezamos a trabajar. Ellas llegaron muy golpeadas porque sus maridos y sus hijos fueron masacrados delante de ellas, entonces unos trajeron huérfanos, las nietas, bueno, fue una situación gravísima. Y nosotras dijimos, bueno, vamos a conseguirle un apoyo psicosocial, porque son mujeres que están afectadas, y les conseguimos abogadas, psicólogas, para que las atendieran. Pero veíamos que las mujeres estaban más golpeadas cada día. O sea, hablar con un extraño sobre su situación era mucho más grave. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a idear una estrategia, y eso es buscar las actividades similares de lo que ellas hacían en la comunidad para hacerlo en la ciudad. Y así fue que hicimos, ingeniamos tres líneas de trabajo. Uno es artesanías, arte y artesanías, nosotros las llamamos, porque es que muchas veces la artesanía es como desvalorada, porque pues es artesanía. ¿Y por qué tiene que ser artesanía? O sea, ¿por qué no es un arte? Si es un pensamiento, un conocimiento que se está poniendo ahí. Entonces, dijimos, artes y artesanías, una línea de trabajo. La otra es cocina tradicional indígena. ¿Para qué? Para que las mujeres no olviden de preparar la comida de su comunidad en la ciudad. Y la otra es, hagamos prendas con diseños étnicos, cómo le imprimimos, toda esa simbología que tenemos en la comunidad, en las prendas que hacemos. Entonces, la idea es tener a las mujeres ocupadas, además generarle un ingreso digno para que no vayan a las calles a mendigar, porque en eso termina mucho nuestras mujeres desplazadas de los territorios, terminan siendo mendigas porque no hay otra forma de conseguir. O explotadas por alguien que las utiliza como empleada doméstica o simplemente para que hagan cualquier trabajo muy mal remunerado. Entonces, yo traigo las cosas que tengo allá afuera y muchas gracias a las personas que ya compraron las cosas. Eso realmente tiene una simbología muy grande para ellas, que alguien aprecie su trabajo. Entonces, de esa manera nosotros le creamos ocupación y generación de ingresos a las mujeres. Y traigo unas mochilas que ya vi que lo compraron casi todas. Eso es un apoyo también que yo le doy a una fundación que trabaja en La Guajira. Cada vez, cada salida mía, para mí es un compromiso personal, cómo aporto yo. Yo en la Casa de la Mujer, nosotros tenemos una casa que se llama Casa Cultural Mujer Tejer y Saberes. Entonces, yo llevo una alcancía porque es que una mochila de eso significa nutrir a un niño, digamos, como por unos días, comprarle, digamos, el huevo para el mes. Entonces, yo siempre apoyo esa fundación, pero eso es como más voluntad mía, porque a mí realmente, como decía esta mañana, me duele tanto la situación de los niños guayú, porque es que es el departamento más rico en Colombia, porque es el que viene explotando el carbón hace más de como 30 o 50 años, de donde se ha sacado todo el carbón para Europa, para todas partes donde se ha utilizado el carbón. Pero mire, a cambio quedó el hambre, la desnutrición y un pueblo extinguiéndose. Su río, el río Ranchería, lo desviaron para hacer vías carreteables y también para seguir explotando el carbón. Entonces, es una situación que me parece que es un… Si somos buenos colombianos, cada colombiano debería apostarle a la guajira, cómo ayudar. Es una situación muy grave. Esta mañana me llegó un comunicado, una compañera guayú, donde muestran esas fotos que golpea muchísimo. Entonces, yo por eso hoy estaba tan tocada cuando hablé del tema. Entonces, por eso les digo, cuando compren una cosa de esas, están ayudando a un niño guayú o a las mujeres indígenas desplazadas. Así que muchísimas gracias a las mujeres que han estado comprando collares, están apoyando a una mujer indígena. Y cuando vayan a Colombia, nuestra casa está a la orden. Allá hacemos danzas típicas, hacemos todo lo tradicional en esa casa. Y es un espacio, un territorio indígena chiquito en la ciudad. Porque esas mujeres tienen que saber su territorio, sus hijos tienen que saber la lengua materna, para que cuando una vez pase el conflicto, retornen a sus territorios, no sean unos extraños en su propio territorio. Ese es el objetivo de nuestra actividad. Y no voy a hablar más. Gracias. 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 ¡Gracias!